y traje otro que es uno que es un estimulante erótico y ese vos le pones en el mate y vos le convidas a la guayna o lo que vos, digamos, lo que vos, lo que a vos te guste tu elección, tu elección, tu elección sexual del momento, digamos entonces vos querés guayna o guayna, vos querés guayno querés un gurí, gurí, no hay problema ahí, ese no hay problema, no hay problema y al tercer mate, chau ah, así que así coguitás claro ¿no funcionó? hermano, no sabés lo que es, me quedé sin yerba bueno contexto, estamos dando contexto no, esto es una situación que expone a una persona como Quisca, nada más y acá lo importante quiere decir algo Mauricio de Alessandro que ustedes se imaginarán que está por otra cuestión pero que está observando con nosotros estos videos, Mauricio perdón María Laura, no, lo que pasa es que esto genera una repulsión porque lo que está reconociendo el conductor de ese programa es que afecta a la voluntad de terceros para obtener sexo contra la voluntad es una locura eso es delito, tendría que estar preso este hombre pero lo que está pasando en el momento de la voluntad de terceros para obtener sexo contra la voluntad de terceros para obtener sexo contra la voluntad de terceros para que estén